¿Hoy? Hoy es jueves y como algunos jueves, nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy es algo que nunca he hecho y siempre he tenido ganas de hacer y es mis favoritos del mes. Bueno, esto va a ser un poco más general, no va a ser tanto del mes, porque como nunca lo he hecho voy a comentaros un poco mis favoritos. ¿Y por qué hago esto? Lo hago porque mucha gente me lo ha comentado que por favor lo hiciera. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en comentaros cuál es mi libro favorito del mes, mi película favorita del mes, mi youtuber favorito, para que así quizás conozcáis cosas nuevas que no conocíais. ¡Y empezamos! No, 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 no empezamos. Antes quiero daros las gracias porque chicos, me queda nada, nada para llegar a los 50.000. Quizás a estas horas ya ha llegado, no lo sé, o igual aún no. Pero me queda nada y estoy súper contento que estoy que no me lo creo, no sé qué hacer, no sé qué hacer aún cuando llegue a los 50.000. Me lo estoy pensando aún. Si tenéis alguna idea comentádmelo en este vídeo a ver qué especial puedo hacer que no sean preguntas y respuestas para variar, pero oye que si lo queréis comentadlo. ¿Mi serie favorita? A ver, mi serie favorita del mes, voy a deciros una que es Vis a Vis. No es que sea del mes, la vi hace, pues eso, el mes pasado, en agosto la terminé. Pero en serio chicos, si aún no la habéis visto, tenéis que verla. Es, creo que la mejor serie española que se ha hecho. Casi todo el mundo ha visto Orange is the New Black, yo no la he visto, ¿vale? Pero mucha gente no quiere ver Vis a Vis porque dicen que es una copia. Una protagonista rubia, misma temática de chicas en la cárcel, ¿vale? Pues mucha gente que ha visto las dos me ha dicho que no tiene nada que ver una con la otra. Sí, vale, la temática es la misma, pero es muy diferente la trama y el rollo. Y mucha gente, por no decir todos los que han visto ambas series, me han dicho que prefieren Vis a Vis antes que Orange. De verdad, aconsejo, es que soy fan, fan, fan y quiero que empiece la segunda temporada ya. A mí la temática en sí no me gustaba, digo, a mí esto de cárcel a mí no me gusta. Pues me enganché como en ninguna serie, así que en serio, poneros a ver tres capítulos que os aseguro que os termináis la temporada, seguro. Mi película favorita. Pues mi película favorita, a ver, no es que sea mi favorita para siempre, pero basándome en este mes que he visto a unas cuantas, os quiero nombrar la de Quédeme si te atreves. Es una película francesa que me aconsejó una amiga mía y tengo que decir que me gustó muchísimo. La imagen de la película es preciosa, súper cuidada, me encanta la imagen que tiene. Y la temática, pues, podría decir que es de amor. Sí, es de amor. Amor verdadero. Y es que para películas me encantan las películas románticas, me gustan muchísimo, pero no me gustan tampoco que sean muy empalagosas y esta no lo es para nada. Es muy original y muy divertida, de verdad. Canción favorita del mes. I'm in it with you. No sé cómo se pronuncia tan rápido y con tantas palabras cortas juntas, pero bueno, es la última de Lorín y me parece increíble. Es una canción súper épica, preciosa, me encanta. Cantante del mes. Vale, pues esto ha sido un descubrimiento que hice hace unos meses, pero justamente hace cosa de un mes ha sacado por fin un disco. Y se trata de Melanie Martínez. No es nada conocida, yo creo que la gente apenas la conoce, pero de verdad, chicos, es increíble. Es una cantante... ¿Es americana? ¿O es de Reino Unido? No lo sé. Vale, sí, es de Estados Unidos. Es una cantante que estuvo en el factor X, X-Factor. Y ahora tiene un disco que es increíble. Tiene canciones que son preciosas y su voz es muy especial. Por lo menos a mí me tiene enamorado. ¿Aplicación del mes? Pues chicos, no tengo ninguna aplicación del mes. Pero tengo que comunicaros una cosa y es que aprovecho este apartado para deciros que tengo Snapchat. Sí, por fin he caído en la tentación. No quería hacérmelo porque no le había sentido. Digo, eso de mandar cosas privadas, eso de que se borren cinco segundos, no lo entendía. Pero tengo que decir que estoy muy enganchado. Y tenéis que seguirme todos en mi Snapchat, que es Uy Albert, porque estoy haciendo como especie de dailies. No paro de subir vídeos. Fotos no, porque para eso tengo el Instagram. Así que si queréis saber un poquito más de mí y estar ahí siguiéndome un poco, Snapchat. ¿Qué libro favorito del mes? Pues no iba a contestar a este apartado, pero lo dejo para que me ayudéis y me comentéis en este vídeo. Hace cosa como de dos o tres meses me leí el último libro, que creo que fue el de Insurgente. Y nada, me gustaría leer un libro que enganchase mucho, por favor. Por favor, necesito que sea de lectura muy ágil, que enganche mucho, que tenga amor, que tenga emoción, un poco de todo. Comentarme a ver si me ayudáis a elegir un libro, por favor, en serio. Voy a leer todos los comentarios. Y supuestamente hoy mismo iba a empezar a leer el de En los zapatos de Valeria. Que me lo aconsejó mi compañera de piso, Natalia, que está súper enganchada y va por el tercero. Pero aún no me lo he empezado. No puedo daros mi opinión, pero si alguien se lo ha leído, que me comente también y que me diga qué tal está. Youtuber favorito del mes. Y este es el apartado que más emoción y ganas tenía de comentaros. Hay tres youtubers encantadoras que me nombraron en sus vídeos como youtuber favorito, aconsejándome a mí. Y estoy súper agradecido que lo hayan hecho. Y yo por eso os dejo aquí los tres canales de ellas, que son Rocío S., Laura Llanes y Ale90CB. Me parece un chico majísimo. Además, es súper guapo. Le encontré y me ha encantado. Es un chico súper divertido. Me encanta. Es de las típicas personas que tú la ves y dices, me encantaría ser su amiga porque tendría que ser súper divertido. Es que son pa' comérselas. Y yo ahora voy a aconsejaros cinco canales que estoy suscrito y que me gustan muchísimo. En primer lugar, os aconsejo el canal de Albanta San Román. Es una chica que descubrí hace dos, tres semanas. Y tengo que decir que me encantan sus vídeos. Son súper bonitos la imagen que utiliza. Hace muchos vídeos de como poesía. No penséis en poesía típica del colegio que no te gusta. No. Hace vídeos muy bonitos con texto muy bonito. Su voz me encanta. Y todo, todo. Sus vídeos me gustan muchísimo. Y nada, os aconsejo que paséis por el canal de Albanta San Román, que muy pronto haremos algo juntos. Ahí lo dejo. En segundo lugar, os aconsejo, por supuesto, el canal de Percebe Sigrelos. Me muero de la risa. Os lo prometo que esta chica es que no es normal. No es normal. Es como una youtuber como... Imaginaos, imaginaos cómo sería una youtuber en los 90. Calidad de imagen... Todo. Esa es ella. Pero en serio, os reís muchísimo con ella. Es un personaje. O sea, es increíble. Aparte como persona es encantadora. Y soy muy, muy fan de sus vídeos. El último que vi de ella, el del material necesario para empezar el colegio, es que... Me partí de la risa. Es muy, muy, muy buena. En tercer lugar, que tampoco es que sea un descubrimiento para vosotros, porque ya ves tú, es que es más conocida que yo. Mucho más. Pero bueno, si les me llaman, tenía que nombrarla porque de verdad me encanta. Me encanta a ella porque es súper natural. Yo creo que sí tendría que definirla de una manera es natural. Es una chica súper... No sé, muy espontánea, muy graciosa hablando y me encantan sus vídeos. Me encantan muchísimo. Y muy pronto haremos un vídeo juntos... No voy a decir de qué. Imaginaoslo, Inés y yo juntos. De qué puede ser. Ahí lo dejo. En cuarto lugar, quiero nombrar a otra que es mil veces más conocida que yo también. No pasa nada, yo la comento porque necesitaba hacerlo. Y es Andrea Compton. Soy fan. Soy fan. Más ahora, últimamente, que está como haciendo... Como comentando las Barbies. En plan... ¿Cómo se llama esto? Un boxing. Un box. Bueno, como abriendo las Barbies y los Kens y comentando sobre los muñecos. Me meo, 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 meo. Y todos sus vídeos son como súper cortos. No hay ningún vídeo... Bueno, sí que hay alguno. La mayoría son como tres minutos, cuatro minutos. Se te hacen súper amenos. La edición me encanta. La calidad de imagen me encanta. Y ella súper graciosa. Su voz, sus comentarios, todo. Y para terminar y aconsejaros algo totalmente diferente, os aconsejo el canal de Pepe y Teo. Que los conocí un poco por casualidad. Creo que fue por Pablo Vlogs. Son dos chicos de Latinoamérica. No me acuerdo ahora mismo de dónde son. ¿En México? No lo sé. Pero son una risa. Son dos chicos. Y de hecho ellos sí que hacen vídeos muy largos. Y creo que son con los únicos que aguantan los vídeos enteros. Comentan cosas muy graciosas. Hay uno de ellos que es que... Es que ya con su cara me meo. Es que me parecen súper graciosos. Así que os aconsejo que os paséis por su canal. Que de verdad os reiréis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis conocido cosas nuevas que no conocierais. ¿Conocíais? ¿Conocíais? Y nada más que decir que este domingo, como cada domingo, tendréis nuevo vídeo. ¿Cuál? Venga va, os lo voy a decir. Voy a hacer el 20 Songs Tag. Sé que llego un poco tarde, estoy un poco anticuado. Pero me apetecía mucho hacerlo para que conocíais canciones nuevas. Así que este domingo nos vemos aquí a las 8 como siempre. Ah, sí, y darle a like, compartirlo y eso, y comentarme esas cosas. Os quiero. Uy. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.